El Hospital Infantasofía está celebrando hoy jueves su décimo maratón de donación de sangre. Con esta campaña, desde San Sebastián de los Reyes, se hace un llamamiento a toda la población para que acuda a donar sangre, esta vez bajo el lema Porque sin ti no sería posible, queremos darte las gracias por tu generosidad. Yo quisiera animar a toda la población a que venga a donar. Este año incluso tenemos una donación de un bus fuera del hospital. Ya saben que una donación salva tres vidas, estamos antes del periodo estival y bueno, simplemente felicitarles porque siempre son muy generosos al venir a este hospital. Siempre hay algún colectivo que se suma en bloque a estas campañas para servir de ejemplo y reclamo al resto de la población. Hoy lo han hecho los alcaldes de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, acompañados por algunos de sus concejales. Y qué mejor que mostrar en este día, después del llamamiento que están haciendo, sobre todo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que mostrar este día esta solidaridad con todos nuestros vecinos que lo necesitan. Y bueno, pues estamos dando ejemplo en este caso y también, como no, decir a todos los vecinos que si pueden es muy sencillo, es simplemente acercarse aquí a la Infanta Sofía en un cuarto de hora, media hora, les van a quitar un poquito de sangre, no pasa nada, pero con eso es muy probable que salven más de una vida. Hay una auténtica necesidad de donación y por lo tanto yo le quiero pedir a la población, en este caso de Alcobendas, que venga a nuestro hospital, que estando en Sanse también lo consideramos nuestro, a donar porque hace mucha falta. Y espero que no nos haga falta a nosotros, pero solamente pensando que algún día nos pueda tocar a nosotros, yo creo que es una razón para ver eso. El Hospital Infanta Sofía se ha marcado un récord a batir en este maratón, superar las 124 donaciones de la anterior. Superar las 125, porque la última vez fueron 124, ¿no? Sí, es verdad, hay muchísimas poblaciones, somos 300.000 habitantes los que vienen a este hospital a que les atiendan, y bueno, a todos, les animo a que vengan a donar. Pueden donar sangre todas las personas sanas, que tengan entre 18 y 65 años y pesen más de 50 kilos. Hoy con una buena excusa, ayudar al Hospital Infanta Sofía a batir un récord que es solidario, sabiendo que además con cada donación podemos salvar hasta tres vidas.